Querido Juan Valerdi, Jorge Chamorro saluda. Gracias por atenderme, Juan, en un día tan complicado. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, no pido que compartas mi opinión, creo que bastante solitaria, pero yo personalmente creo que lo que defina Cristina Fernández es decisivo para el futuro socioeconómico de la Argentina. Porque si no, acá nos tenemos que conformar y resignarnos con solamente mejorar, maquillar el muerto de un modelo agotado para la redistribución del ingreso. No sé qué pensás vos, Juan. Coincido en que la definición de Cristina es clave y confío en que sepa encontrar la forma de no dejar en manos de alguien que no da prioridad a la gente el destino del país. Y no pienso que se haya equivocado con Alberto, pero claramente Alberto no estuvo a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que la gente esperaba de él en el frente de todos, del terrorismo, del peronismo y demás. Lamentablemente, si hubiera reelegido Macri, estaríamos 100 veces peor. Esto lo tengo clarísimo, pero no me consuela. De ninguna manera me consuela, como tampoco me consuela decir, bueno, por lo menos alguien nos cuidó durante la pandemia o porque la sequía o porque la guerra. No, para nada. Creo que el que no estuvo a la altura fue Alberto Fernández y bastante gente a su alrededor. Bien, por favor explícale a la gente de tu expertise qué significa este dólar ya llegando a cualquier cosa. No sé, 4,90, 95, sube sin parar. ¿Qué significa que el modelo franela, el modelo de ir con pactos de caballeros, pedidos de solidaridad y demás, lo único que hace es engordar a los leones que cuando tienen la oportunidad se van a dar con todo, que es lo que están haciendo ahora a pesar de que esto recién empieza. O sea, el dar con todo quiere decir que van a hacer lo posible para que este gobierno no termine el mandato, para destruir al frente de todos, al kirchnerismo, al peronismo, a Cristina y demás, y probablemente también al futuro político de masa. Todo eso es lo que está hoy tratando de catapultarse o de detonarse con un dólar blue, que es ilegal, que lo manejan algunos pocos, con muy pocos millones de dólares, tienen una artillería y un portacudo muy grande, y claramente no se morigera con pedido de solidaridad o pacto de caballeros. Sí, clarito. Para ubicar a la gente que muchas veces entiene en La Nación Más, en el 90% de los medios, explica y aparecen los ortodoxos dando sus clases magistrales y sus PowerPoint, explican, dice, el problema del dólar es igual que todo, es un problema fiscal, la deuda es un problema fiscal, todo depende del gasto y del déficit. ¿Vos qué decís a eso, Juan? No, eso es un razonamiento absolutamente básico, en algunos casos a propósito de adrede, para quitar el foco de otras discusiones como la fuga de capitales, el endeudamiento que generó para esa misma fuga de capitales y para condicionar a la Argentina el macrismo, la discusión de cómo se reparte la distribución del ingreso de la torta, todas esas cosas son las que tratan de esquivar, algunos por ignorancia y algunos por lavado de cerebro y algunos por manipulación, cuando hablan del problema del déficit fiscal, de la emisión monetaria y demás. Basta ver que cuando estuvo el macrismo, en el último año, la emisión monetaria fue prácticamente cero y la inflación 53%, la devaluación mucho más del 50%, entonces claramente Macri nos dejó la oportunidad de ver lo que pasa cuando se ponen prácticas las políticas duras, monetarias, que lo único que traen son recesión y los mismos resultados negativos porque lo que está faltando en la Argentina es un proyecto de país. Ese proyecto de país solo se puede obtener con un debate amplio de la sociedad, desde las bases hasta lo más alto de las cúspides, pero con un debate amplio y no de 1, 2, 3, 4, 5 iluminados o iluminadas. Con este dólar llegando casi a los 500, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tendría que hacer Massa, el ministro de Economía, el gobierno? Tendría que aprovechar esta oportunidad para dar su última lucha e ir al choque con los formadores de precios más abusivos y con los que están empujando ese dólar por mecanismos sepulios, por jugar con la guita con la que va la hacienda de la bicicleta financiera porque tenemos una ley de entidades financieras de Martínez de Hoz y mandarle organismos del Estado que tienen poder de fuego como la AFIP, el Banco Central, la Unidad Antilavado, la Comisión Nacional de Valores, pero con funcionarios que estén también a la altura de las incutaciones y no estén preocupados por su futuro laboral en el sector privado. No creo que Massa vaya a rifar su capital político, su historia política y su futuro político y espero que reaccione a tiempo, pero claramente hasta ahora está dejando correr al enemigo de una manera atroz. ¿En qué medida, si los demócratas, como esa versión que viene circulando hace rato, le van a entregar unos miles de millones de dólares más una flexibilización con el fondo en alguna meta, más los perdones que se vienen, ¿en qué medida vos sospechas o crees que es posible que a cambio de eso haya que resignar soberanía en cuanto al litio, en cuanto a alianzas con el BRICS y con Lula y los chinos? ¿Qué pensás de eso? No tengo la más mínima duda de que esas sesiones de soberanía ya están hechas de algún modo. Alberto y Cafiero Nieto ya, de alguna manera, las han dejado traslucir. Del Alberto que le anunció a Rusia que iba a hacer la puerta o la ventana para entrar a Latinoamérica, tenemos uno que votó en su contra en las Naciones Unidas y tenemos un Cafiero que está anunciando trabas o retrasos o problemas con los acuerdos con China, que son lo que impone Estados Unidos y lo que pide absolutamente de manera clara cuando dice nuestro litio, nuestra energía, nuestra agua dulce, etcétera, etcétera, la representante de la flota de Comando Sur. Entonces, esa sesión ya está hecha, no tengo duda que si viniera Macri, Bullrich, Milley o Larreta, se darían mucho más que eso, pero hoy el tablero mundial está como para tomar decisiones muy claras respecto de los alineamientos porque Estados Unidos tiene muy poco para ofrecerle a la Argentina en todo sentido, es competitivo incluso en cuestiones de exportaciones de Argentina y China tiene mucho más para ofrecer. Claro que patear ese tablero puede tener consecuencias judiciales, mediáticas y de todo tipo en los funcionarios o en los políticos y dirigentes que tomen esa decisión. Y la última, porque sé que estás haciendo un esfuerzo, venís mal de la garganta, de exposiciones, de hablar, de las clases, de todo, así que te voy a sacar un minuto más nomás. ¿Hay que resignarse a que en este plato lo único que queda es poner a alguien que trate de ser amigo de los mercados, de ordenar un poco la cosa cediendo para que se vuelva a establecer parámetros normales y que la gran mayoría de la población no tenga posibilidades una vez más de una redistribución del ingreso como todos deseamos, impuestos progresivos, cambios de fondo que están pidiendo muchos argentinos? Los mercados, en especial los mercados financieros, no tienen amigos, solo tienen oportunidades de negocio y de saqueo en general y tratar de congraciarse con ellos por las buenas es la mejor fórmula para quedar liquidado como dirigente o como país detrás de ese dirigente. Así que no tengo duda que ese camino nos llevaría a todos a un resultado bastante peligroso para la Argentina desde el punto de vista de su futuro como nación. Los candidatos que se mencionan por ahí, Scioli, Massa, esté el mismo Rodríguez Larreta, ¿ofrecen cambios profundos para esto que estamos hablando o son distintos matices? Bueno, lamentablemente son distintos matices que no veo hoy que estén dispuestos a patear el tablero. No me imagino ninguno de esos candidatos que ya están sobre la mesa, digamos, pateando el tablero de Estados Unidos y tengo la esperanza de que del kirchnerismo, del peronismo y de las alianzas que pueda formar de la mano de la dirigente más respetada y con mayor seguimiento de la población, que es Cristina, surge una sorpresa que nos haga ir hacia la victoria, al peronismo, al kirchnerismo y a las alianzas que pueda formar con gente que sean candidatos que efectivamente, como dijo Máximo, vayan a cumplir con un plan, un proyecto del país y no haya sorpresas otra vez. Juan, gracias por esclarecernos, te mando un abrazo y que te mejores. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima. El economista Juan Valerdi.